Bien, vamos a comenzar a estudiar ahora, la parte de nuestro curso es el estudio de la electricidad y magnetismo. El curso sí se llama, ¿verdad? Y aunque contiene otros elementos como ser física moderna, física cuántica, la electricidad y el magnetismo pasa a ser fundamental para el entendimiento de estas áreas también, y por esa razón es que pues el nombre se le sigue llamando así, ¿verdad? Electricidad y magnetismo. Entonces vamos a comenzar aquí con el estudio de ese tema y el primer tema que vamos a ver al respecto es el de carga eléctrica y campo eléctrico. Entonces aquí tenemos el contenido, primero el concepto de carga eléctrica, luego el de la ley de Coulomb, luego campo eléctrico y luego distribuciones continuas de carga. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia que tienen algunas partículas subatómicas y esa propiedad se manifiesta mediante una fuerza de interacción entre ellas, ¿verdad? Existen dos tipos de cargas, las cargas positivas y las cargas negativas. En general, cuando los objetos son eléctricamente neutros, o sea, poseen igual tipo de cargas positivas que negativas, pero pueden ser sujetos al proceso de carga. La materia realmente cuando es cargada se debe al flujo de electrones, no al flujo de protones, porque los electrones son más fáciles de arrancar de los núcleos y de moverlos. Los protones están amarrados en el núcleo, los electrones están en la corona, o sea, son más fáciles de mover de un átomo a otro, y por lo tanto el proceso de carga se debe a un flujo de electrones. Entonces, hay un aumento de la carga positiva cuando electrones salen del cuerpo, y hay un aumento de carga negativa cuando electrones entran a un cuerpo. Entonces, si yo quiero cargar positivamente un cuerpo, saco electrones, y si yo quiero cargar negativamente a un cuerpo, inyecto, entre comillas, electrones, ¿verdad? Aquí hay una ilustración nada más de los diferentes procesos de cómo puedo cargar un cuerpo que es originalmente neutro, ¿verdad? Entonces eso, ahí ustedes lo pueden revisar. Entonces, las partículas que tienen la carga, esencialmente son tres. El protón, que tiene una carga intrínsecamente positiva, el electrón, que tiene una carga intrínsecamente negativa, y el neutrón, que no tiene carga, o sea, es neutro como su nombre lo dice. Las cargas protónicas y electrónicas son iguales, son de igual cantidad. Un objeto que es eléctricamente neutro, pues tiene igual número de protones que de electrones, ¿verdad? Para que su carga neta sea entonces cero. Algunas propiedades que tiene la carga, algunos principios, y es el principio de conservación de la carga, uno de ellos. O sea, que la carga neta o la suma algebraica de todas las cargas en un sistema cerrado, permanece constante. El otro es que la magnitud de la carga del protón o electrón es una unidad fundamental de carga. O sea, es la carga básica, como la carga unitaria, la carga fundamental, la carga más pequeña que existe, es la carga del electrón y la carga del protón. Y cualquier cantidad de carga, pues va a ser un múltiplo de esas cargas de electrón o de protón. En el sistema internacional o MKS, la unidad de carga es el Coulomb. Su símbolo es una C mayúscula porque es un nombre propio, en honor a Charles Agustín de Coulomb, un físico que fue, que trabajó en estos temas. Un Coulomb equivale aproximadamente a 6.242 por 10 a la 18 electrones libres. Quiere decir esto que entonces de aquí la carga electrónica, pues de aquí podemos deducir el valor de la carga electrónica si hacemos una simple regla de 3. Y es que un, ¿verdad? Ok, entonces, y es que la carga de un electrón pues va a ser 1.6 por 10 a la menos 19 Coulombs negativa, y la de un protón pues va a ser más 1.6 por 10 a la menos 19 Coulombs positiva. Bien, originalmente los primeros estudios de las interacciones, el que le dio nombre a la carga fue originalmente Franklin, que le llamó a unas positivas y otras negativas. Ese fue, él fue el que le dio ese nombre. Y entonces los estudios originales que se hicieron, él observó cualitativamente nada más que las cargas cuando eran de signo opuesto se atraían, se experimentaban una fuerza de atracción, y cuando eran de igual signo experimentaban una fuerza de repulsión. Sin embargo, esto no era suficiente para establecer cálculos científicos, cálculos predictivos, y entonces hasta que, entonces Coulombs formuló la famosa ley de Coulombs, que daba de manera cuantitativa cuál, cómo era la interacción de, entre dos cargas. Entonces resulta que Coulombs descubrió que la fuerza eléctrica entre dos cargas Q1 y Q2, en su magnitud era una constante que estoy aquí englobando, que es 1 entre 4 pi epsilon 0, donde 4 pi es el número real, 4 por pi, epsilon 0 es una constante que se llama permitividad en el espacio libre o en el vacío, y que juntas 1 sobre 4 pi constituye una sola constante. Muchas veces, como ahí despuesito lo vamos a mencionar, pero pongámoslo acá, muchas veces a esta constante que está acá, 1 sobre 4 pi epsilon 0, se le designa nada más con la letra K, y a veces se utiliza K, otras veces epsilon sub 0, dependiendo de la conveniencia. Normalmente cuando se está calculando fuerzas, es mejor utilizar la K, y cuando se está trabajando con campos eléctricos, es mejor utilizar 1 entre 4 pi epsilon 0. Esta K se le llama, esta K se le llama la constante dieléctrica. Aquí tenemos ilustrado en la figura, tenemos ilustrado la interacción, cómo es la interacción entre cargas. Aquí pueden ver ustedes que la magnitud de la fuerza es, perdón, es la que está dada por la ley de Culoma, la dirección de la fuerza es a lo largo de la línea que une las cargas, pero las dos cargas están unidas, están unidas por una línea recta, y entonces la dirección de la fuerza va a ser siempre a lo largo de la línea que une las fuerzas. Entonces miren, acá tengo dos cargas positivas, la fuerza va a ser repulsiva, entonces en efecto, miren, la fuerza eléctrica tiende a separar las cargas. Aquí pueden ver ustedes dos fuerzas, la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1, y la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 2. Esas dos fuerzas, la 2 sobre la 1 y la 1 sobre la 2, constituyen un par acción-reacción, o sea, una es la reacción de la otra, si una es la acción, la otra es la reacción, pero la magnitud de ambas es la misma, y viene dada como 1 entre 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 entre R cuadrado. Si las cargas son iguales, es como está representado aquí, miren, alejándose, tratando de alejar a las cargas. Entonces eso vectorialmente lo podemos decir que F1, 2 es menos F2, 1, porque un signo menos indica que una es de sentido contrario a la otra. La figura sería la misma si ustedes tuvieran acá una carga negativa y una negativa, ¿verdad? La fuerza sería repulsiva. Ok, el caso cuando las cargas son distintas, entonces la fuerza va a ser atractiva. La fuerza que hace la 2 sobre la 1 va a ser entonces la fuerza que hace la 2 sobre la 1 va a ser entonces acá, como pueden ver ustedes, atrayendo las cargas, igual la 1 sobre la 2, las fuerzas van a atractar de que las cargas se junten, se unan. La magnitud de ambas fuerzas, de la fuerza de la 1 sobre la 2 y de la fuerza de la 2 sobre la 1, pues es la constante K por Q1 por Q2 entre R cuadrado. Miren que la magnitud de la fuerza no necesita poner el signo de las cargas, solo ponemos el valor absoluto de las cargas para calcularla. El signo de las, el signo de las cargas nos sirve para determinar la dirección y el sentido, ¿verdad? O sea, hacia dónde va la fuerza sobre tal carga. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Esta es una descripción del experimento que sirvió para mostrar que la dependencia era conforme 1 sobre R cuadrado. Entonces, como les comentaba, dentro de la expresión matemática para esta ley está el término de epsilon sub cero. Este epsilon sub cero es lo que se llama la permitividad del vacío y tiene un valor de 8.854 por 10 a la menos 12 Coulombs cuadrado Newton a la menos 1 metros a la menos 2. Pero por su parte, si ustedes quieren utilizar, en vez de utilizar epsilon sub cero utiliza la constante dieléctrica K o K sub B como se le llama algunas veces que equivale a 1 sobre 4 pi epsilon cero, ese valor es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado por Coulombs cuadrado. Entonces, las dos opciones son válidas y dan resultados equivalentes. Usar epsilon sub cero o usar K. La forma expresada en la ecuación de Coulombs establece solamente la interacción entre dos cargas. Sin embargo, una carga puede estar interactuando con muchas cargas al mismo tiempo. ¿Cómo calculamos la fuerza total sobre esa carga? Entonces, pues la fuerza total sobre esa carga va a ser la suma vectorial de todas las fuerzas que están actuando sobre ella debido a las cargas restantes. Y eso se llama principio de superposición. Por ejemplo, si yo tengo acá un sistema de cargas y quiero ver cuál es la fuerza total sobre la carga cero, o sea, la fuerza neta sobre la carga cero, pues eso va a ser la suma de todas las fuerzas. Entonces, va a ser uno sobre cuatro pi epsilon cero QIQ cero entre RI cuadrado por el vector RI unitario. O sea, voy a sumar sobre todas las otras cargas menos sobre la Q sub cero que es sobre la que estoy estudiando la fuerza. Y ese vector unitario va a ser entonces el vector que va en la línea el vector RI unitario es un vector que va en la línea que une la carga y con la carga Q sub cero y va a ser su sentido va a depender de que la fuerza sea atractiva o sea repulsiva. Déjeme ver si tengo aquí una figura aquí que ilustre eso. Aquí se lo voy a ilustrar entonces brevemente por lo menos con tres cargas. digamos que tenemos aquí una carga Q1 tengo una carga Q2 ay disculpe la letra pero es un poquito complicado escribir con este lápiz pongamos esta positiva esta negativa y aquí tengo la carga Q0 que la voy a poner positiva entonces aquí tengo lo que le llamaríamos nosotros el R1 el R1 la distancia de la 1 a la 0 aquí tendríamos el R2 la distancia de la 2 a la 0 esos serían los términos que irían aquí en esta en esta sumatoria y los vectores unitarios pues como estas son las dos positivas esta sería una fuerza repulsiva entonces el vector R1 unitario vendría alejándolas miren así en esta dirección porque las trata de alejar entonces esta sería la dirección del vector R1 unitario pero en este caso como la fuerza es atractiva porque son opuestas las cargas entonces el vector R2 unitario sería atrayéndolas o sea de tal forma que la fuerza que la carga de 2 atrae a la 0 y aquí que la carga 1 repele a la 0 eso es para que miren ustedes acá cómo van los vectores unitarios en la suma ok entonces eso es el principio de superposición bueno muchas veces nosotros no nos interesa por ejemplo aquí nosotros tenemos la carga Q0 no nos interesa saber nada sobre la carga Q0 que está experimentando la fuerza sino que solamente nos interesa cuál es el efecto que están haciendo las cargas Q1 la carga Q2 o más cargas que hay cuál es el efecto que están produciendo en el espacio y no nos interesa la fuerza que ocasionaría en un punto dado si se coloca una carga Q0 ahí entonces imagínense que nosotros quitamos esa carga Q0 si nosotros quitamos esa carga Q0 ahí no va a haber ninguna fuerza porque no hay ninguna carga pero sí va a haber un efecto va a haber algo algo que es provocado por el resto de las cargas y ese algo es lo que se llama un campo el campo eléctrico o sea que ese campo eléctrico es la perturbación en el espacio que se produce debido a la carga fuente a las cargas que están ocasionándolo entonces independientemente de que la carga Q0 exista aquí o no exista existe algo en este punto y en los demás puntos que es un efecto en el espacio causado por todas las otras cargas y ese algo es lo que nosotros le llamamos campo eléctrico ese campo eléctrico entonces nosotros lo vamos a definir el campo eléctrico es un es un un vector que va a ser entonces un vector que tiene un valor en el punto donde está la carga Q entonces en el punto donde está la carga Q el campo eléctrico va a ser la razón de la fuerza eléctrica sobre esa carga Q dividida entre el valor de esa carga Q y le ponemos aquí un límite cuando Q tiende a cero ¿por qué le ponemos un límite cuando Q tiende a cero? porque nosotros queremos que esa carga sea pequeña que realmente eso sea estrictamente un punto ¿para qué? para que la función de campo eléctrico sea una función puntual una función de cada punto es decir una función que tenga un valor definido en cada punto del espacio por esa razón es que se pone ese límite cuando Q tiende a cero las unidades de campo eléctrico entonces ustedes pueden ver ¿qué van a ser? pues las unidades de fuerza entre las unidades de carga entonces la unidad de fuerza es el Newton y la unidad de carga es el Coulomb ¿ok? entonces al revés supóngase que yo conozco el campo eléctrico en un punto que lo que yo conozco es E ¿qué ocasiona E? pues un montón de cargas que andan por ahí y yo tengo ese punto donde el valor del campo es E y ahora yo quiero conocer cuál sería la fuerza que experimentaría una carga Q si yo la coloco en ese punto entonces si yo coloco una carga Q en el punto en cuestión el campo eléctrico va a ser el producto perdón la fuerza va a ser el producto de la carga Q que estoy colocando por el campo eléctrico esa va a ser entonces la fuerza F sobre la carga Q entonces si yo divido tomo la ley de Coulomb y divido o sea y y divido la fuerza entre la carga entre la entre la otra entre la otra carga entonces solamente queda aquí el campo E debido a una carga Q dada o sea si quieren utilicemos aquí para no confundirlo voy a utilizar aquí Q sub cero para la carga de prueba entonces aquí sería Q sub cero y entonces Q sería la otra carga entonces el campo eléctrico sería K Q por Q sub cero entre R cuadrado de R es la distancia entre las dos cargas por el vector R entonces la carga dividido entre dividido entre Q entonces al dividir entre Q las Q se cancelan y les queda la expresión que está acá K por Q entre R cuadrado entre R ese es el campo eléctrico producido por una carga Q a una distancia R de ella y si quieren ustedes encontrar cuál es la fuerza que experimenta una carga Q cero en el punto R entonces multiplican Q cero por el campo eléctrico ese es exactamente el concepto de campo aquí tenemos nosotros esa figura ya vamos a discutir me paro aquí unos segunditos por si hay algún comentario o pregunta voy a hacer un poquito más grande la presentación para que veamos esa figura mejor aquí tenemos miren una carga positiva y una carga Q cero lo normal es considerar esa carga Q cero de prueba como si fuera positiva y que esté en el punto P entonces la fuerza que experimentarían sería una fuerza repulsiva y esa es la dirección del campo eléctrico E miren va en la dirección de R o sea que una carga positiva genera campo saliendo de ella genera campo saliendo de ella o sea que el campo eléctrico se aleja como vector de la carga positiva y la carga esta es la fuente y esta es la carga de prueba donde está aquí P entonces tengo la P de prueba y tengo la S de fuente en el punto P tengo la carga de prueba ahora si la fuente es negativa la carga de prueba siempre va a ser positiva Q sub cero entonces yo voy a tener que el campo eléctrico bueno que la fuerza sería atractiva por lo tanto el campo eléctrico sería hacia la carga fuente o sea las cargas negativas generan campos que son hacia ellas y entonces van en sentido de R unitario porque como aquí va sería en sentido de menos R unitario eso lo da la misma fórmula verdad si Q cero perdón aquí me equivoqué aquí la que iba a cancelar era Q cero pero Q cero es la carga de prueba disculpen me voy a borrar aquí aquí es Q cero y entonces la que se cancela es Q cero la carga de prueba creo que aquí tenía el vector R que ha puesto entonces acá lo que se cancela es Q cero ok entonces pueden ver ustedes que si la carga Q es positiva aquí en la fórmula si la carga Q es positiva entonces el campo va en dirección de más R eso significa que va alejándose de la carga aquí en la fórmula miren pero si la carga es negativa eso significa entonces que el campo va en dirección de menos R o sea acercándose a la carga Q que es lo que está ilustrado aquí en estas dos figuras que están acá ok vamos a ver que está en esta figurita de aquí si el vector de unitario R apunta del punto de origen S al punto de campo P siempre entonces el campo va a ser en menos R o en más R dependiendo de la carga fuente si la carga fuente es positiva el campo es alejándose de ella o sea en dirección de más R y si la carga fuente es negativa el campo va a ser hacia ella o sea en dirección de menos R aquí aquí tenemos un diagrama que muestra cómo se miraría el campo eléctrico para cargas positivas y negativas en este diagrama una carga positiva genera campo saliendo miren las líneas van hacia afuera y una carga negativa genera campo entrando ¿verdad? ese sería entonces los diagramas para una carga puntual ok entonces de forma similar al caso de la fuerza eléctrica si yo tengo un montón varias cargas puntuales fuente entonces el campo eléctrico debido a todas las contribuciones de todas esas cargas va a ser la suma vectorial de los campos de cada una de ellas entonces eso se llama también principio de superposición es decir el campo neto va a ser la suma vectorial de todos los campos si es el campo 1 entonces aquí tengo q1 r1 cuadrado r1 unitario más q2 r2 cuadrado r2 unitario más q3 entre r3 cuadrado r3 unitario y esa suma va a ser el campo neto en un punto dado del espacio ok en un punto dado del espacio aquí podemos ilustrar esa situación miren aquí tengo dos cargas fuentes una carga q1 positiva y una carga q2 negativa voy a hacerla más grande para que la observemos mejor entonces miren la q1 quiero el campo en el punto p miren que ahí no hay ninguna q sub cero no tiene por qué haber q sub cero y si hay q sub cero ahí pues que lo que hay que experimentar esa q sub cero es una fuerza pero aunque no haya q sub cero va a haber campo ahí y el campo se debe a todas las demás cargas que no sean la carga de prueba para calcular el campo no se suma a la carga de prueba entonces la carga q1 positiva genera un campo alejándose de ella en el punto p por eso es que yo dibujo el e1 aquí miren dibujo el e1 acá y la carga q2 genera un campo como es negativa acercándose hacia ella por lo tanto el campo en este punto p donde no tiene por qué haber carga va a ser hacia abajo la suma vectorial de e1 más e2 este rosado que está acá ese es el campo eléctrico la suma vectorial de todos los campos debido a todas las cargas fuentes si ustedes además de esas dos cargas tuvieran otro montón de cargas seguirían sumando vectorcitos rojos hasta que les diera un campo en una dirección bien ahora nos preguntamos qué pasa por ejemplo si yo coloco una carga de prueba aquí negativa para dónde va a ser la fuerza entonces como la carga es negativa la fuerza va a ser contraria al campo o sea esa carga negativa experimentaría una fuerza hacia arriba en este caso porque la fuerza sobre la carga negativa es contraria al campo acuérdense que fuerza es q por e entonces si la q cero por e si q cero es negativa es negativa la fuerza es contraria al campo pero si aquí tuvieran una q sub cero que fuera positiva pues la fuerza iría a favor del campo en la misma dirección del campo si no tuvieran ninguna carga q sub cero no pasa nada no hay fuerza pero hay campo por eso se llama campo de acuerdo independientemente quién esté ahí qué hay ahí el campo existe bien ok aquí hemos hablado nosotros solamente de cargas continuas o sea de cargas perdón de cargas discretas en la realidad ustedes pueden lograr juntar un montón de cargas discretas en un volumen en una línea o en una superficie y si la carga son suficientemente la cantidad de carga es suficientemente grande y están muy cercanas pueden hacer la suposición de que la carga se distribuye de manera uniforme perdón se distribuye se distribuye en toda la se distribuye de manera continua mejor dicho no tiene por qué ser uniforme continua se distribuye de manera continua y entonces hablamos de distribuciones de carga ya no de cargas puntuales cuando hablamos de distribuciones nosotros tenemos que hablar de densidades de densidades de carga ¿verdad? hablamos de densidades de carga y entonces hablamos de densidades lineales si la carga está distribuida sobre líneas hablamos de densidades de cargas superficiales sigma lambda si es lineal sigma si es superficial si la carga está distribuida sobre superficies y hablamos de cargas volumétricas O sea, la letra nega Rho, si la carga está distribuida sobre volúmenes. Entonces, carga sobre longitud, carga sobre área, carga sobre volumen. Esas fórmulas que están escritas acá, esas tres fórmulas que están escritas ahí, son válidas así como tal, como simples divisiones de carga entre longitud, carga entre área y carga entre volumen, solamente si la carga está uniformemente distribuida. O sea, si la carga se distribuye proporcionalmente en la longitud, en la superficie o en el área. O sea, en la misma proporción del tamaño, así es la cantidad de carga. Eso es así. De lo contrario, hay que recurrir a expresiones diferenciales. Entonces, la lambda en general, si no es uniforme, voy a poner aquí, ¿verdad? Distribuciones uniformes acá para que lo anoten y recuerden. Esto es para distribuciones. ¿Qué significa distribuciones uniformes? Que hay una regla de tres, que hay una proporción, que a la cantidad de materia, o sea, de longitud, de superficie y de volumen, así va a ser la cantidad de carga, en forma proporcional. Distribuciones uniformes. Eso lo dividen. Y entonces, uniformes. Si las distribuciones no son uniformes, entonces nosotros vamos a hablar de diferenciales. Vamos a hablar de una de Q en DDL para lambda. Ingeniero, disculpe que le interrumpa, pero queda un minuto. ¿Perdón? Ah, que me queda un minuto. Queda un minuto. Cierto, sí. Ahorita voy a cortar y entonces vamos a continuar otro ratito más para terminar nada más la discusión acá. La gracias por recordarme. Gracias. 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 Bien, voy a entonces a finalizar la reunión y en un minuto me vuelvo a conectar para que terminemos la discusión. Gracias. 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 Gracias.